Hoy fue un día importante para los amantes de la Fórmula 1. Este 3 de noviembre, la Ciudad de México se llenó de emoción con uno de los eventos gratuitos más importantes del año. El Red Bull Showroom México y Checo Pérez realizó un espectáculo este miércoles previo al arranque del Gran Premio de la Ciudad de México. La venida al Paseo de la Reforma fue el escenario de la exhibición de los coches de Red Bull Rancing y sus pilotos. El Checo fue el protagonista del evento denominado Red Bull Rancing Car, el cual se celebró con cuatro vueltas. Red Bull Rancing Según el piloto, hoy fue uno de los días más especiales, tanto que portaba un casco edición especial para este momento. El diseño destaca por sus símbolos especiales y tradicionales de México. Días antes, el piloto de Red Bull destacó la cultura de México y de su estado en una conferencia de prensa, donde mostró una parte de su trayectoria y agradeció a la gente de Jalisco por creer en él y seguir sus éxitos con detalle. Al finalizar la carrera, una colectiva de feministas protestaron y entraron a la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!